...por el presupuesto, que si no llegó, y la situación, como dice Esmeralda, todo el mundo se la sabe, es bien difícil, pero yo realmente tengo la fe puesta de que tal y como dice Oroco, podamos avanzar de aquí al 24, al 25, pero les faltan equipos, hay que invertir, en arrendar equipos para que el año nuevo los podamos recibir más o menos limpios, porque hasta donde nos dejaron llegar fue demasiado, 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 con el cansito de que si compro, de que si no compro, de que así, de que a ti es que te conviene recoger, que tú no recoges, y además de eso, el síndico se desvió muchas veces, ...en otros temas, que no fuera recogida de basura, y eso también les hizo mucho daño, a San Pedro de Macorís, y a la gestión misma del síndico. ...enfocarse en otros temas, lo cual le estuvo muy preocupado, ahora tenemos el tema de las botellitas, ahora el síndico está preocupado por las tapitas y las botellitas, ...y ese no es el tema, señor síndico, el tema ahora mismo, señor síndico, es eliminar o bajar un poco lo que es la basura de San Pedro de Macorís, de los barrios, especialmente los barrios periféricos. ...esmeraldo, hoy escribí en los grupos sobre la situación del sector de las Filipinas, pero Esmeraldo no lo vio, no hay problema. Y seguimos haciendo el llamado, atención, los dirigentes comunitarios del sector Filipinas, tienen que exigirle, y aquí viene el papel de mi comadre Marcia, ...hay que exigirle al síndico un encuentro con los comunitarios, una reunión, reunirse la mayor cantidad de presidentes, de juntas de vecinos, ...en uno de los salones que tiene San Pedro de Macorís, que son varios, y elaborar un plan allí para empezar, ...porque es que el síndico debe de tratar de involucrar a las juntas de vecinos, esa ha sido otra falla más que ha tenido. ...yo no le llamo operativo a eso, déjeme explicarle, ahorita cuando Joroco quería escuchar a Carlitín, porque él vive en el aire, él no viene aquí, ...entonces él quería escuchar a Carlitín para él enterarse, pero eso es nada más por no sentarse a escuchar. ...y lo de Carlitín estuvo muy bueno, excelente, y le agarra eso, y a Radamés, que siempre me escucha y me da consejo, ...pero el síndico debe de explicarle a San Pedro qué pasó con esa compañía que se anunció aquí, ...porque no entró en el, ese era el verdadero operativo, el Q5, qué sé yo qué, ...el operativo no era reincorporar camiones que supuestamente se pasaron dos, tres o cuatro meses dañados de la compañía R.J.C., ...y que permitieron, que permitieron, conjuntamente con la Sala Capitular, el Ayuntamiento y todo el mundo, ...que San Pedro hoy esté en la situación que está, ¿me entienden?, porque nadie jugó su papel, ...todo el mundo estaba haciéndose de la vista gorda, tratando sus temas, y San Pedro seguía cogiendo, cogiendo, cogiendo diariamente basura, ...y a nadie le importaba esa vaina, le pasaban por el lado a todo el mundo y nadie le importaba eso, ...o sea ahora, llegamos a la hora cero, operativo, no, no hay ningún operativo, yo no le llamo operativo a eso, ...el operativo que la gente esperaba, que nosotros esperábamos era, que esa institución del gobierno, ...tal y como vino ese caballero aquí, que lo entrevistaron, y toda la vaina, ...y que el cínico lo presentó, y que dijo que ese señor venía aquí, a ayudarnos, ...pues el Ayuntamiento que debe de decir hoy, ¿qué pasó?, ¿por qué no vinieron esos diez camiones, esos doce, qué sé yo?, ...y hoy, con los, con los, con los camiones que se reincorporaron de RJC, para los, eh, camiones que pudo traer esa compañía, ...estuviéramos bien avanzados, pero ha sido un silencio total, nadie dice que pasó, ¿qué me tiene?, eso fue lo que yo le quise explicar, ...ah, a Carlito ahorita, que lo loco no me dejó, y yo tuve que ir al baño y sentarme, porque qué voy a hacer, ...pero el Ayuntamiento, repito, debe de decir, qué pasó con esa compañía, y dónde están los camiones, o cuándo vienen, ...porque aquí todos queremos que, que esto se limpie, y esto es a diario, esto es a diario, ...si usted me dice, ¿porque eso se está hablando el tema?, si, mira, de verdad llegó tarde, con ese tema abrió, se abrió, ...pero yo no sé si este comentario les va a importar, al cine, no creo que, a nadie de la cine, ...que lo que voy a hacer... ...no sé si este comentario les va a lograr,